Central FM Equilibrio Marketing es táctica, pero sobre todo estrategia Hablemos de marketing con Jorge Carranza Y vamos directamente con mi querido Jorge Carranza Hablemos de marketing político y de marketing en lo general Y sobre todo hablamos de pensamiento y de inteligencia Con un hombre como tú, mi querido Roj ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge ¿Cómo está mi Roj? Por allá, por la nublada Ciudad de México Sí, pues aquí estamos medio como entre cafetera y tequilera la mañana Que te instalen ahí a tu chimenea, al lado de tu micrófono, mi Roj Estaría bueno, ¿verdad? Así es, mi queridísimo Roj ¿Qué pasó, mi Jorge? ¿Qué traemos? Roj, hoy quiero hablar de un tema creo que muy ad hoc A lo que está pasando al día de hoy en México Y son una cosa que se llaman los distractores mediáticos Y que creo que cada vez le son menos efectivos Al presidente Andrés Manuel López Obrador Roj, en el mundo de la comunicación El concepto de distracción como un medio de persuasión Es algo mucho más común de lo que todos podríamos pensar En campañas y mítines políticos Siempre existen los conciertos, desfiles Y otro tipo de eventos que favorecen la relajación de un mercado Esto para ayudar a la asimilación de un mensaje Esta técnica hace que el mensaje sea más atractivo Y aparte aumenta su eficiencia mediante una distracción inducida Por poner un ejemplo Tú vas a un stand de cualquier tipo Y te dan dulces, te dan bebidas Y te ponen música Para que ese mensaje persuasivo sea un poco más suave Así como esta técnica funciona a un nivel micro Pensando en un stand También funciona a un nivel macro Todos hemos escuchado la famosa frase Es una cortina de humo Y hace referencia esto Nada más y nada menos a una distracción mediática Es exactamente igual que un dulce en el stand Al fin y al cabo nos endulzan la situación En la política mundial Rock es un recurso muy utilizado Realmente con mucha frecuencia Pero creo que en particular en México Y en América Latina ha llegado a un nivel escandaloso Como se dice en la jerga popular Nos venden piñas todos los días ¿Por qué toco este tema hoy, Rock? Porque precisamente creo que estamos viviendo algo Hace un par días pasó O creo que el día de ayer Es el retiro del foro al presidente Es un intento como muchos otros De distraer a la población en general De temas que realmente son importantes Como la inseguridad o la contracción económica Puede resultar evidente, Rock Y está además a lo mejor mencionarlo Pero una mente distraída Como se puede decir Tiene mayores dificultades Para contraargumentar un mensaje Por obvias razones Y facilita la asimilación de un mensaje negativo Las personas distraídas también Me darás tú la razón Piden su capacidad para contradecir un mensaje Es decir, la distracción sirve como un inhibidor A la réplica de un posible mensaje Esto a qué nos lleva O cómo lo veo yo No solo es preocupante Que se nos esté distrayendo con mensajes Que no tienen un valor realmente trascendental Porque estamos de acuerdo Que aún así Aún sin fuero AMLO es todopoderoso Al día de hoy No le van a hacer absolutamente nada Lo que creo Que es todavía mucho más apremiante Es que esta técnica de distracción Por llamarla de alguna manera Está llegando a un siguiente nivel Y es que nos está distrayendo De situaciones que nos están pasando Por ejemplo Una falta de empleo Uno no puede argumentar una réplica En contra de algo Si está preocupado Por qué va a comer al día siguiente O una falta de seguridad Uno no puede replicar un argumento Si no sabe si lo van a asaltar Esto te lo platico, Rob Porque la técnica de distracción es un arte Y es una técnica ampliamente utilizada En el tema comercial o político Pero lo que sí me queda claro Es que el gobierno actual No la sabe utilizar Es muy diferente Llegar a un stand O a una tienda Y que te pongan música Para poner el ambiente Para cerrar una venta Y otra es completamente diferente Llegar y que esté la música tan fuerte Que te confundan Y te atonten Creo, Rob Que es por esto Que el presidente ha caído De un ochenta y tantos De aceptación a un sesenta y tantos ¿Sigue siendo popular? Sí Pero un 20% menos Que no es poca cosa Creo que el gobierno Tiene que generar Realmente triunfos verdaderos Como por fin cerrar el T-MEC O lograr que la inseguridad descienda Si ya entramos en dinámicas bíblicas Como dijo el presidente Que se comparó con Jesús Él tiene que saber Que no solo de pan Vive el hombre Oye, y cada vez menos de eso ¿Verdad? Ya ni pan va a ver Yo creo Ya ni pan va a ver Qué barbaridad Pues sí, tienes toda la razón Esos distractor Ayer yo me di cuenta Claramente, Jorge Cuando sacaron los videos De Ovidio Y su detención Y su liberación Fue exactamente El mismo día En el que se ve Un crecimiento negativo De la economía mexicana ¿Cuáles eran Las cabezas De ocho columnas? Pues justamente El video de Ovidio Porque ya sabes Que siempre nos vamos Primero por el escándalo Que por todo lo demás Sí, realmente Lo voy a repetir Se escucha a lo mejor De repente medio Feito Pero es que nos venden Piña rock Nos quieren confundir Con una noticia Con cero trascendencia Para ocultar realmente Un tema muy preocupante O sea, creo que El tema de la contracción económica Yo lo veo en mi círculo Yo lo veo O sea, todo mundo Lo está sintiendo Desde los más grandotototes Hasta los más chiquititos Y lo quieren ocultar Diciendo que ya Ya no va a haber Corrupción Y que fuera el presidente Y lo van a poder Condenar Nunca va a pasar eso O al menos No creo que me toque En mi vida verlo Pero bueno Querido Rock Gracias Jorge Carranza Como siempre Te mando un abrazo Con todo mi cariño De amigo Allá a Guadalajara Un abrazo Te mando otro Mi querido Rock